El Acapulco Rack aquí Lo bailan en las fiestas, también en la prisión Pero en Acapulco es purito corazón Ui, 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 el Acapulco Rack aquí La gente que hay en la playa, no dejan de bailar Mejor se van al baile en lugar de bañar Ui, 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 el Acapulco Rack aquí Música El Acapulco Rack Todos están bailando, el Acapulco Rack Ui, 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 el Acapulco Rack aquí Música Música Música